Tenemos en San Francisco de Macorizo y la audiencia del caso Emily, el último juicio justamente fue de gran expectativa. Tenemos a Rafael Lara en vivo, ahí vamos a conectar. Saludos, buenos días. Así es, los jueces María de los Ángeles, Concepción, Víctor Hinoa y Carmina Caminero continuarán hoy conociendo el juicio de fondo contra Marlon y su madre Marlene Martínez, acusados del asesinato de la adolescente embarazada Emily Peguero. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, continuarán conociendo o escuchando lo que son los testimonios de las pruebas periciales. Hoy sería escuchado un representante del Departamento de Crímenes de Alta Tecnología de la Policía Nacional donde estará dando detalles de lo que ha sido una especie de mapeo que realizaron a las llamadas realizadas por los imputados previo, posterior a que desapareciera la joven que finalmente resultó muerta. Hay que señalar que la pasada audiencia fue una vista muy emotiva, cargada de emociones, sentimientos, tristezas, indignación y pues donde el tribunal presentó parte de lo que son las pruebas periciales. En este caso, se presentó el médico legista que levantó el cadáver y posteriormente pasaron a presentar la maleta, presentar la ropa y otras prendas de vestir que llevaba Emily Peguero al momento de ser encontrada dentro de esa maleta. Luego fue escuchada la experta en patología forense que estudió el cadáver y dio detalles de lo que fue, pues, lo que pudo haber sido la causa de muerte, donde ella planteó que antes de morir recibió golpes muy fuertes en el cráneo, así como también perforación uterina y pues presentaba también, de acuerdo al informe que ella presentó, múltiples golpes en diferentes partes de su cuerpo. También presentaron dentro ya del salón de audiencias un saco donde estuvo o habría estado el cadáver del adolescente embarazada. También pudimos ver en la pasada audiencia lo que fue la reacción del padre del adolescente Genaro Peguero, quien reaccionó indignado al ver la indumentaria donde habrían encontrado el cadáver de su hija. Nosotros vamos a continuar aquí en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, porque es, repito, a partir de las 10 de la mañana cuando el tribunal estaría completo y listo para conocer esta tercera audiencia de juicio de fondo consecutivo, donde se ha tratado la materia, el contenido de lo que es el juicio de fondo, porque como ustedes conocen las audiencias anteriores a esas tres últimas, no se estaba conociendo el contenido de este juicio de fondo. Por el momento es toda la información. Yo retorno contigo al estudio.